Hola, ¿cómo estás? Si le has hecho clic a este video significa que tienes una idea de qué trata. Ya has visto los videos anteriores. Simplemente tienes curiosidad de saber de qué va. Pero como de hace mucho que no retomo esta lista de reproducción, les pido disculpas por eso, quería retomar con este video donde quiero hacerte una pequeña introducción, un resumen, para que puedas estar enterado de qué trata esta serie de videos que voy a estar subiendo de nuevo. Voy a retomar este segmento. Y quiero empezar contándote una cosa. Una de las películas que más me han marcado ha sido Pulver al Futuro. Esta historia del viajero del tiempo accidental que debe de propiciar el encuentro de sus padres para que él y sus hermanos pueda existir. Pero más allá de la historia bacán, de paradojas en el tiempo, creo que el eje, un eje importantísimo dentro de la historia es este consejo que le da Martin McFly, el protagonista, a su joven padre. Y es este consejo que dice, si pones tu mente sobre ello, puedes lograr lo que sea. La historia que te quiero contar empieza en el 2003, hace 16 años atrás, si no me digo, sí, también, cuando tenía cabello. Yo en aquella época era una persona igual de extrovertida y maduro y con muchas inseguridades. Una de mis inseguridades era la capacidad, el miedo de hablar frente a un público, de poder presentar algo pequeño, improvisar frente a personas. Yo creo que, bueno, esta es una historia aparte, pero creo que esa inseguridad nace durante los, cuando tenía 10, 11 años, pero bueno, ya les contaré esa historia en alguna otra ocasión. El punto es que durante esa época yo asistía a un club llamado la Sociedad Académica Nike, una sociedad integrada por profesionales descendientes de japoneses, ¿no? Donde teníamos muchas actividades diferentes. Un día, un sábado, si más no recuerdo, vi que había más personas de lo normal. Y yo le pregunto a un amigo ahí, un compañero del club, oye, ¿por qué te anda gente a lo que Fernando, que es el nombre de este compañero, me dice, por el barco, pues? Y me quedé como que, ¿cómo que por el barco, pues? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y efectivamente habían mandado un correo electrónico acerca de una beca llamada El Barco Mundial de la Juventud, The Ship for World Youth Program. La había leído muy a la ligera, no sabía que era una beca en un barco, nada más. Él me dijo, oye, pero ¿por qué no postulas? Yo estaba de, pero están entrevistando ahorita. Claro, pues, ¿por qué no postulas? Yo estaba vestido de manera muy informal, con jeans, con un polo. Y por supuesto que no estaba preparado, ¿no? No estaba tan enterado de qué trataba la beca. Y él decía, oye, pero ¿cómo voy a meterme ahí si no me he escrito? No, yo te escribo, pues si pasas, faltan algunas personas y ahí tú pasas. Y dije, bueno, ya no tengo nada que perder, vamos, pues, ¿no? Y entré relajado, la verdad. Porque, bueno, los entrevistadores eran personas que sí conozco. Creo que todos conocíamos a todos. Y por el simple hecho de que no me interesaba pasar simplemente, me metí por meterme, estaba relajado, ¿no? Y siéndole sincero, las preguntas me resultaron bastante fáciles. Eran preguntas para mí de sentido común. Y, pues, nada, salí a la entrevista, dije, bueno, ¿qué será? Y esa noche, ese día, esa noche, recibo la llamada del coordinador general del club. Y me dice, oye, has pasado la entrevista. La siguiente etapa es que relates un ensayo con tantas palabras y tenemos que enviárselo a la embajada de Japón. El ensayo tiene que estar en inglés, ¿ok? Yo en ese momento me quedé helado porque no esperaba pasar. No sé si te ha pasado eso de que posturas algo y no te interesa y a la gente pasa, ¿no? Me pasó exactamente eso. Pasé, redacté el ensayo, lo presenté a la embajada, unos días después me llaman, no, mejor dicho, recibo un correo electrónico y me dicen que pasé esa etapa y que ahora tendría que ir a una entrevista cara a cara con la gente de la embajada de Japón. En ese interín yo ya había estado investigando de qué trataba este programa y el programa se llama el Barco Mundial de la Juventud, que les he contado. Es una beca organizada, financiada por el gobierno japonés y la Universidad de Naciones Unidas donde se escogen por país a 11 personas y a un national leader, que es una persona que ya ha participado en la beca anteriormente, para representar a su país a bordo de un crucero llamado el Nippómaru. Para que conozcas al Nippómaru, este es el Nippómaru, donde las personas elegidas, que son 11 países y Japón, que serían 12 países, van a estar conviviendo a bordo de este crucero, navegando por el océano pacífico y con algunas paradas oficiales en algunos países, ¿no? Entonces, sí, efectivamente era algo bastante grande, ¿no? Las delegaciones iban a ser de los cinco continentes y las tenían que coger a lo mejor de lo mejor. Bueno, esa es la idea. Yo me confié, la verdad. Yo suponía que sabía hablar inglés. Por lo que me habían enseñado en el colegio, porque el colegio tenía un convenio con una universidad importante aquí en mi país. Y decían, no, pues si yo entiendo una película sin leer los subtítulos, lo puedo entender en inglés, puedo hablar, ¿no? Pero esa entrevista me demostró lo contrario, que no sabía nada. Mi nivel no estaba al nivel que se pedía. De hecho, que salí mal de esa entrevista, me puse muy, pero muy nervioso en esa entrevista, tartamude un montón. Todas esas debilidades que tenía salieron a flote. Y, de hecho, que no me llamaron. No me llamaron diciéndome, felicitaciones, has pasado. No pasó nada de eso. Pero esto, esta experiencia me dio un incentivo, una meta. Tienes que saber que Perú es invitado a esta beca cada cuatro años. Entonces yo me dije, voy a estar listo cuando vuelva la beca, cuando vuelva Perú a estar invitado a participar en esta beca. Analicé mi yo de ese entonces. Cuáles eran mis falencias, cuáles eran mis debilidades. Y vi todas aquellas cosas que tenía que mejorar dentro de las que estaba este desenvolvimiento frente a las personas, ¿no? Porque sí, o sea, a pesar de participar en teatro, cantar en público, siempre tenía el problema de hablar frente a personas. Me ponía muy, muy nervioso. Y dije, voy a poner mi mente y corazón para lograr ese objetivo de ser aprobado a la beca. Lo que hice fue obligarme a presentar eventos. Esa fue una de las cosas que hice. Me obligué a presentar los eventos de la asociación, del club donde pertenecía, de la SAM. Teníamos unas conferencias, entonces yo voluntariamente decía, yo quiero presentar el evento. Como era leer una hoja de papel, normal, ¿no? Lo que quería era vencer el miedo al público. Y así estuve dándole, 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 ¿no? Este, simplemente leyendo de la hoja de papel frente a un montón de personas, cosa que en las conferencias, en la asociación de la nojoponesa. Y, aparte de eso, abandoné mi orgullo de que Dios hiciera hablar inglés y me volví a meter a un instituto de inglés a volver a estudiar. Y todo mi entrenamiento en casa, incluso, era constante. Todo mi entrenamiento era dirigido a ese objetivo, mejorar mi idioma, poder hablar bien inglés de manera fluida. Empecé a leer un poco más acerca de la realidad nacional. Aparte de eso, bueno, sí, eso es básicamente lo que hice. Pero todo lo que hice fue concentrarme en que cada una de mis actividades estuvieran dirigidas a ese objetivo como si fuese una luta, ¿no? Y así estuve por cuatro años hasta que, en el 2008, Perú volvió a ser invitado al barco. Por supuesto que postulé a la beca y fui pasando cada una de las etapas hasta la entrevista final. Y un día yo estaba en el trabajo y recibo un correo electrónico diciéndome que había sido elegido para ser parte de la delegación peruana de la edición número 21 del Barco Mundial de la Juventud. Esta experiencia me demostró que si pongo la mente en algo, puedo lograr lo que sea. Yo te invito a ver los videos que he subido donde doy más detalles acerca de esta experiencia. Voy a seguir subiendo los videos, voy a mostrarte las cosas que pasaban a bordo. ¿Por qué? Porque sé que ya estamos hablando de la edición número 30 y algo, donde otras personas han sido elegidas para esta gran experiencia. Y porque quiero que tú también te enteres de qué va y qué postules. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias!